Pues ya estamos de vuelta amigos. A ver, famoso Logan, ¿qué transa contigo? Aquí andamos, aquí andamos pues para servirle. ¿Cómo te nació la idea de ser boxeador? Pues mira, desde que estaba niño, me acuerdo yo que tenía cinco años, ¿no? Y mis papás se separaron desde que nací y todo, y ya después yo iba con mi papá a verlo nomás. Y me acuerdo que él me decía, cuando se iba con mi tío Rogelio, decía, no, me decía, voy a ir a ver el box, mijo. Y ya pues me dejaba ahí, ¿no? Pues encargado con una tía o así. Ya desde ahí pues me llegó, pues eso, ¿no? El box a mi vida. Y ya me entró la curiosidad y ya más adelante pasaron los años. Y siempre fui, desde que fui creciendo y todo, fui muy, pues ahora sí que rebelde o por la situación de que mis papás se separaron, yo creo, y todo eso. Tengo siete hermanos. En ese entonces yo crecí con dos. Crecí con dos y pues sí era de los que peleaba mucho con ellos y me regañaban y todo el rollo, ¿no? Entonces... ¿Tú eres más chico que ellos o más grande? Soy más chico. Soy más chico que ellos. Bueno, generalmente cuando peleas con los más grandes es porque se quieren aprovechar de uno, ¿no? ¿O no? Pues fíjate que el más grande sí es bien canijo. El mediano sí era más tranquilo. ¿Y los dos? Sí era más tranquilón. Entonces el más grande, porque haz de cuenta que de mamá y de papá somos tres. Ok. Entonces, te digo que son mis dos hermanos con los que crecí. Entonces el más grande de mamá y papá, él, pues sí siempre fue como que, como que siempre me jalaba la rienda, pues. Pero sí era canijo porque, pues sí me llegó a pegar también y todo el rollo, ¿no? Como para tranquilizarme. Mi otro hermano, el mediano, sí es más tranquilo hasta la fecha. Él es más relax acá. Pero igual, igual me llegué a pelear con él. Pues así, pues de hermanos nomás, ¿no? Entonces, pues yo peleaba con ellos así de morro. Ya luego, cuando fui creciendo, pues, pues tú sabes, ¿no? En el ambiente así de, de la escuela, todo el rollo. Y también me gustaba llevarme y pelear también así, jugando, ¿no? ¿En qué escuela ibas? Yo iba en un colegio ahí en, en Cumbres de Tijuana. Allá, en Cumbres de aquí, ¿no? En las Cumbres de allá de, de allá por el segundo acceso de playas. Ok, ya. Por aquel lado, por aquel lado me metieron desde segundo, desde segundo de primaria a un colegio hasta primero de secundaria. Ya, ya de ahí, ya me fui para el otro lado, al barrio Logan. Por eso me apodan Logan, pues. Ok, ya. Entonces, cuando estaba ahí en el colegio, en la escuela, ese rollo, pues ahí como que, era bien aplicado en la escuela. Porque, pues yo crecí con mi madrastra, ¿no? Porque, haz de cuenta que, te digo, cuando estaba morro, se separaron mis papás. Al principio estuve con mi mamá, como hasta los cuatro, creo. Después de que me gradué del kinder, en primero de primaria me fui con mi papá. Entonces, digo, ahí fue cuando conocí lo del, lo del box, así. Bueno, que lo empecé a escuchar, ¿no? No más. Entonces, conforme fui creciendo, crecí yo con mi madrastra. Se llama Yasmil. Entonces, yo crecí con ella. Y, pues, bien, ¿no? Pues, ella me metió a la escuela y todo ahí con mi papá. Y, pues, mi papá siempre trabajando. Pues, él trabaja ahí en el otro lado. Tiene un taller de transmisiones, Energy Transmission, se llama ahí en el barrio Logan. Y, y él siempre se ha dedicado a trabajar, pues, y todo el rollo. Haz un paréntesis, güey. Porque yo te dije, me dijiste, oye, del barrio Logan. Y yo te dije, ah, sí. Pero para que entienda la gente quién, qué es o dónde está el barrio Logan. El barrio Logan está aquí en San Diego. Aquí en San Diego, sí. Aquí en San Diego. Y es un barrio, pues, así como burillo, ¿no? Pues, dicen que hace años estaba peor. Ahorita, pues, a mí sí me tocó que me llegaron a decir así los cholos, ¿no? Que de dónde eres, ¿no? Where you from, te dicen ahí los cholos. Porque yo, como traía esa cura, pues, yo me vestía así como cholos también, pues, a mi estilo, ¿no? Pero de todos modos, pues, con los tenis los corté ese acá. Pues, me gustaban hasta la fecha, me gustan. Porque son cómodos y me gusta el estilo ese. Pero ya no me he visto así, pues, ya me tumbé la cura. Pues, antes sí tenía el pelo largo acá y, pues, sí me llegaban. Entonces, sí tuve ahí mis bronquillas con los, con los vatos de ahí. ¿Lasías de jamón? Sí, sí, ¿no? Hasta llegamos ahí, güey. Échate un poquito para atrás. Y luego, entonces, te fuiste con tu papá. Te fuiste con mi papá. Te fuiste a otra escuela. Sí. Y luego, ¿en qué momento te separaron para San Diego? Pues, hay de cuenta que yo crecí, pues, ahí le digo, pues, fui niño de casa. Fui niño de casa, crecí con mi madrastra, ella me llevaba a la escuela y todo. Pero yo tenía broncas, pues, de niño, porque, pues, por el separación, el... La separación. La separación, ¿no? La separación, ¿no? De mis papás y siempre fui rebelde, pues, es a lo que voy. Que siempre me porté mal, pues, yo miraba a mis hermanos que, pues, le digo, el mediano, la neta, siempre fue bien tranquilo, así. Y, pues, yo pienso que fue buen muchacho, ¿no? Hasta la fecha. Y yo sí como que me empecé a portar mal y todo el rollo. Entonces, mi madrastra siempre tenía broncas conmigo, pues. Al principio me cuidó bien, así como su hijo. Hasta eso me cuidó bien y todo. Pero ya luego yo tuve otro hermano, pues, otros dos. Mi papá tuvo con ella, pues. Y ya luego yo sentí así como que me hicieron a un lado, ¿me entiendes? Entonces, ya. Eso es de forma natural, güey. Eso es de forma también de uno, pues, porque uno es un niño y uno dice... Uno no sabe cómo sentirse porque no sabe lo que está pasando, ¿no? Entonces, sí, la neta. Pero te digo que eso es de forma natural, te explico por qué. Porque, por ejemplo, yo me acuerdo que cuando nació Eric. Sí. Este, nació Nicolás. Sí. Y sí, Eric, este, abrazaba a Nicolás y lo cargaba y todo. Y luego decía, que a qué hora se iba a ir, que a la chingada que ya volvía. Sí, ya estuvo. A la chingada. Bueno, te digo que es de forma natural. Sí, sí. Los niños sienten la atención y cuando ya no la sienten, pues. Acá, ¿quién me la robó? Y siempre, pues, un niño, este, pequeño, pues, te roba la atención de toda la familia. Es la novedad y ya sabes. Sí, yo aparte siempre fui chiqueado, la verdad, por mi papá. Siempre fui el más chico, pues, y todo. Y cuando nació mi otro hermano, pues, ya. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!